La Boda de Mi Mejor Amigo Y en uno de los juegos del programa una de sus conductoras se excedió. El público criticó la actitud de la también actriz, pues les pareció excesivo. Su perreo, sobre todo siendo una mujer comprometida y aseguraron que le faltó el respeto a su marido en televisión. La Boda de Mi Mejor Amigo